hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar una de las rutas troncales que comúnmente se utiliza para conectar con la troncal caracas sur la calle sexta la carrera 30 y la calle 80 así es hoy vamos a realizar la ruta troncal de 21 con destino al portal de la 80 antes de arrancar no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y consulta todas las noticias sobre tecnología y videojuegos a través de nuestra página web www.undiarioconjean.com ahora si los dejo con el recorrido completo espero que lo disfruten y un abrazo más paradas y calle 40 sur y 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 Vestido, Portal 80, Santa Lucía Próximas palabras Y, escucha Próximas palabras Próximas palabras Y, escucha Vestido, Portal 80, Calle 40 Sur Próximas palabras Y, escucha Próximas palabras Próximas palabras Próximas palabras Próximas palabras Próximas palabras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Próximas paradas. Y, no a toque ver aguas. Próximas paradas. Y, no a toque ver aguas. Destino, portal 80. Nari. Próximas paradas. Próximas paradas. Próximas paradas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Próximas paradas, y con un campeón universidad Antonio Naviño. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Avenida 68 y... Minuto de Dios Vestido 80 Avenida 68 Próximas paradas Minuto de Dios Granja Carrera 77 ¡Gracias! 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 Vestido, Portal 80, Minuto de Dios Próximas paradas, Granja, Carrera 77, Avenida Gal Próximas paradas, Granja, Carrera 77, Avenida Gal Vestido, Portal 80, Granja, Carrera 77, Avenida Gal Próximas paradas, Granja, Carrera 77, Avenida Gal Próximas paradas, Granja, Carrera 77, Avenida Gal Próximas paradas, Granja, Carrera 77, Avenida Gal Vestido, Portal 80, Avenida Gal Próximas paradas, Carrera 90, Portal 80 Próximas paradas, Carrera 90, Portal 80 Próximas paradas, Carrera 90, Portal 80 Próximas paradas, Granja, Carrera 77, Avenida Gal Próximas paradas, Granja 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 78, Avenida Gal Próximas paradas, Granja 78, Avenida Gal Próximas paradas, Granja 78, Avenida Gal